El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Guillérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos, y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos, a través de Radio Popular, once treinta AM, en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos, por la web, Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte, con el travieso Daniel, y el equipo grande, que nos acompaña, conformado por Fernando González Querrey, sus efemérides, Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos, y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, en nuestra suscripción, incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María, y además, los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores, le enviamos la grabación de este espacio, para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las 10, los clavos mortales del travieso Daniel, los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las 10 de la noche, a través de Radio Popular, 11.30 AM, y en la web, radiomundialrg.net. Bien, llegando en nombre del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene, jugando y ligando la suerte con el triple gordo, acertando el par millonario A y el par millonario B. Bien, usted se gana 500 mil dólares, además, un carro y una camioneta con el triple gordo, también el triple gordo, les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya, y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la lotería del Táchira, la gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, 250 mil dólares, acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También, usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Para las agencias de lotería en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá, es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder, José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones, el gran sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CAM TV acá en Barquisimeto. Cero, dos, cinco, uno. Cero, dos, cinco, uno. Mi pueblo, anótalo allí. El cero, dos, cinco, uno. Dos, tres, tres. Veintitré, cinco, cinco. Cero, dos, cinco, uno. Dos, tres, dos. Siete, dos, nueve, seis. Por Movistar, cero, cuatro, veinticuatro. Quiniento cincuenta. Siete, uno, cinco, tres. Por WhatsApp, cero, cuatro, catorce. Tres cincuenta, ocho, nueve, seis, cinco De Inversiones, El Gran Sol Estamos presentándoles el show de las loterías A través de Radio Popular Once treinta AM en Barquisimeto El show de las loterías Por Popular en la web RadiomundialRG.net Órbita en Maturín, Estado Monegas Y el show de las loterías Puedes buscarlo en YouTube En Barquisimeto Llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera En la calle 42 entre 20 y 21 Única agencia de loterías que abre A partir de las cuatro de la mañana La venta de triple Los animalitos Esto y mucho más Te lo encuentras en Carmen 2000 De Don Alirio Cabrera Además, te brinda Don Alirio Cabrera La recarga Esto es buenísimo A las cuatro de la mañana abriendo Usted puede ir a hacer Su recarga respectiva Y allí la vas a encontrar Además, el cafecito Obsequio de la Casa El Palito de Cocuy Y mucho más En la calle 42 entre 20 y 21 También llegamos en nombre De su agencia de loterías El imperio de la suerte De Sandro Sánchez Única agencia de loterías Con 60 tripletas diarias Esto te lo brinda mi pueblo Sandro Sánchez En la calle 32 entre 20 y 21 Además, el cafecito Doña Yolanda También lo encuentras Al mayor Y al detalle También llegamos en nombre De su agencia de loterías Me salvé Del popular Gocho En la entrada A las casitas Vía Duaca Está el Gocho La triple M de la suerte Marcos, María y Mireya En la clave Punta Can Carrera 23 Esquina calle 12 La clave Punta Can El gran ganador 2007 De Israel Guedes En la carrera 30 entre 28 y 29 Grandes rifas Grandes tripletas Gilbert y el pescado Les esperan A que Israel Guedes En el gran ganador 2007 For You De Juan For You Y la señora Swag Cuatro grandes agencias de lotería Rifas de vehículos Todos los días La reciben listas Con buenísimos porcentajes Avenida Vargas Entre carreras 21 y 22 Avenida Vargas Entre 24 y 25 Carrera 22 Entre calles 24 y 25 Y en la carrera 30 Entre 30 y 31 For You Si tiene problemas con los frenos Servifrenos Barquisibesto De Egar Pereira Es la solución En la calle 33 Entre carreras 33 Y 34 Buscas un buen pescado Una buena marisquería Esto te lo brinda Gene Pesca De Mino Mitrano Subiendo por el canal lento De la avenida Venezuela Es la esquina calle 36 Gene Pesca De Mino Mitrano En Barquisibeto Es por los loterías La que manda En la carrera 18 Con calle 49 La de José Gregorio Con la venta de triples terminales Los distintos prospectos De las loterías Los animalitos El parlay en bolívares Y en dólares Rifa todos los días De moto También rifa de camionetas Allí lo encuentras En lotos por loterías Carrera 18 Con calle 49 Y el bombo de la suerte Ahí lo vas a encontrar Disfruta De un cafecito Completamente gratis Y los datos originales Del travieso Daniel Los datos de María El parlay de las grandes ligas En Sport Lock Loterías La que manda Carrera 18 Esquina calle 49 Te esperamos En el oeste de Barquisibeto Sweet Home Loterías Del popular Alec Triples terminales Los animalitos Las máquinas de diversión Los distintos prospectos De las loterías Allí encontrarás Ahí está la suerte Con las grandes rifas De vehículos Motos Dinero en efectivo En Sweet Home Loterías Calle 60 Entre carreras 12 y 13 La que manda Sweet Home Resultados De las loterías Sorteos del día jueves Zamorano El mediodía 711 732 Scorpio En la tarde 509 930 Leo En la noche 420 673 Géminis Zulia al mediodía 752 072 345 Leo En la tarde 326 016 700 Capricornio En la noche 757 471 802 802 Aries Caracas Caracas al mediodía 237 629 782 Sagitario En la tarde 258 384 375 Tauro En la noche 078 251 781 Virgo Caliente al mediodía 427 427 051 110 Acuario En la tarde 227 432 083 Libra En la noche 035 264 791 Scorpio Chance al mediodía 854 4591 677 Gemini En la tarde 926 647 305 Virgo En la noche 453 287 838 Acuario Triple Gordo Está más gordo que nunca El ticket color morado Por el mismo precio Viene con carros Camionetas Y camiones Juega y gana 500 mil dólares Un vehículo Y una camioneta Juega Triple Gordo Y vive la emoción millonaria Rifa manía Barquisimeto Suerte Que llegó la fábrica de ganadores Los premios que si paga En efectivo En dólares La fábrica de ganadores Lleva tu carro Lleva tu moto Cero kilómetros Pero dame uno En Rifa manía En Rifa manía En Rifa manía Barquisimeto Resultados de los animalitos Sorteos del día jueves Loto activo A las 9 de la mañana El zamuro A las 10 el perro A las 11 el cien pies A las 12 el burro A la 1 el oso A las 2 la iguana A las 3 el carnero A las 4 la ballena A las 5 el pavo A las 6 la lapa Y a las 7 repitió la ballena La granjita A las 8 de la mañana El camello A las 9 el cerdo A las 10 el cien pies A las 11 el perro A las 12 la paloma A la 1 el tigre A las 2 el zorro A las 3 el caballo A las 4 la rana A las 5 el elefante A las 6 repitió el camello Y a las 7 salió la vaca Juega Kingo Y lo comprobarás En 4 En 4 En 4 esquinas También en cruz Con el cartonero Cantas Kingo Cantas Kingo 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 De su lotería Delta Chira Este domingo 3 de septiembre Corona con tu ticket Color naranja Y tú que esperas Para coronar con Kingo El Juego Rey Un año Coronando contigo En Barquisimeto Centro de Apuestas El trébol de la suerte La que manda en Barriunión El trébol de la suerte Carrera 1 Entre calles 6 y 7 De Barriunión Las jugadas Los triples Los terminales Los animalitos Los parlay Allí lo vas a encontrar En el trébol de la suerte Además Puedes jugar Vía online Llamando Al 0414 560 87 17 El trébol De la suerte Feliz viernes Primero de septiembre Día 244 Del año Restan 121 Anote los triples Numerológicos 109 178 Y 197 Numerología 8 El toro El infinito Triple del toro 482 La palabra clave Expectativas La luna está en aries Signo de fuego Triples astrológicos 854 Y 924 El mensaje astrológico Rompe el celofán En 1756 Nace en Valencia José Miguel Sanz Hace 267 años Jurista Periodista Y político venezolano En 1823 Simón Bolívar Llega a Lima Y asume la suprema Autoridad Política Y Militar De Perú Hace 200 En 1846 Se produce La insurrección Campesina Rebelión popular Y social Que estalló En varias zonas Agropecuarias De Venezuela Hace 177 años En 1931 Nace Javier Solís Hace 92 En 1933 Se funda el periódico El Carabobeño Hace 89 En 1990 Muere Arnoldo Gabaldón Hace 33 En 1993 El Museo de Ciencias De Caracas Es declarado Monumento Histórico Nacional Hace 30 Hoy es el día mundial De la dactiloscopia Día internacional De los primates Día mundial De la oración Por el medio ambiente Publicidad Kino, Kino, Kino Kino Tachira Kino Kino Tachira Uniendo a la familia Venezolana Kino es tuyo Kino es mío Kino es nuestro Lo compartimos Kino Kino Tachira Reencuentro y esperanza Cada semana Dígalo y ganalo Para los compastelos La fuerza Que une a la familia Kino, Kino, Kino Kino Tachira De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela Continuamos A través de 88.5 FM La que manda En Maturín Estado Monagas Carlos Marullo Allí está Pedro Lara Está Giovanni Cañizales En el requinto Con sus empanaditas De pabellón De cazón Y celebrando Otro día más Del travieso Daniel Porque ayer Carlos Marullo Lo volvimos a hacer Mi pueblo 237 Directo en Caracas Permute en Zamorano Les indiqué El 624 Directo en Táchira Permute en Caliente En los animalitos Respondió el 18 De Gregorio Bonilla Información abierta Respondió el de María El 17 Que estaba allí En la suscripción A las 5 de la tarde En los autoactivos Y respondieron también Los del travieso Daniel Para mis suscriptores Como lo fue El 27 Dos veces 10 de la mañana En los autoactivos 11 de la mañana En la granjita Y el 03 A las 10 de la mañana En la granjita Mejor imposible Mi pueblo Suscríbete No pierdas tiempo No de ventaja 0412 534 7511 El número De la suscripción Del travieso Para que esto Para jugar y ganar Ayer también Ayer también cobramos Cobramos en el loto Cobramos en la granjita Cobramos en el guachero Y lo mejor fue ese 287 287 Derechito Con lotería Y todo Para el triple chance Bueno Ayer cobramos en el loto Activo Cobramos en el loto Activo Cobramos en la granjita Cobramos en el guachero Activo Y cobramos en el triple chance En el loto Activo Cobramos por cierto Con el 27 El perro A las 10 de la mañana Anote para hoy viernes Loto activo El 0 El del fin 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 El 14 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 El 15 El zorro El 15 El zorro El 15 El zorro El 15 El 15 El zorro Y el 21 El gallo El 21 El gallo El 21 El gallo El 21 El gallo El gallo Pero de esos 4 animalitos Hay uno Que es el más fuerte De todos Anótese 0412 13486 04 El viernes La semana pasada En el loto activo Cobramos dos veces Cobramos a las 12 Con el 21 El gallo Y cobramos a las 7 Con el único animalito fuerte Del día Que era el 32 Y ya el viernes La semana pasada Vendiente hoy viernes Granita Ajá Ayer cobramos con el 29 El elefante En la granita A las 5 de la tarde Anote para hoy viernes Granita El 4 El 4 El 4 El 18 El burro El 18 El burro El 21 El gallo El 21 El gallo El 21 El gallo El 21 El gallo Y el 31 El lapa 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 Pero de esos 4 animalitos Uno solito El animalito Va fuerte para la granita Anótese 0412 13486 04 0412 13486 04 Para la suscripción Guachero activo Ayer cobramos con el 38 A las 12 El mediodía Bueno El guachero activo Que paga bastante Paga bastante Paga bien Paga bien Cobramos el lunes El martes El miércoles El jueves El lunes Cobramos con el 18 El burro En el guachero activo A las 4 de la tarde El martes A las 9 de la mañana En el primer sorteo Con el animalito más fuerte De todo el día Que era el 11 Del gato Y como paga el guachero activo Y ese mismo día Martes También cobramos a las 12 Con el 0 El del fin Y ayer El miércoles Cobramos con el 19 El chivo A las 6 de la tarde Y ayer Cobramos con el 38 A las 12 Bueno Cobrando el lunes Martes Miércoles Jueves Y hoy viernes Anote para el guachero activo Pero anote 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 Guachero activo Paga bien 46 50 69 Y 70 46 50 50 69 69 Y 70 70 Pero de esos 4 animalitos Hay uno que es el más fuerte Para el guachero activo Anote 0412 1348604 0412 1348604 Para la descripción Triple Chance En línea 287 Derechito Para toda mi gente Y toda mi gente Se llenó Con ese triple Derechito Para el chance Con lotería y todo Saben que el triple Bueno Ese triple Estaba a punto de caramelo Es decir Estábamos a punto Porque fíjense El día lunes Nosotros le dimos 983 Y salió 938 El martes Le dimos 981 Salió 189 Le dimos 985 Salió 895 El martes Le dimos puntico Dos veces En permuta En permuta En permuta Bueno Y ayer jueves Derechito El 287 Que usted lo escuchó Por aquí Para hoy Viernes Le vamos a regalar Los terminales 53, 54 Y 59 53, 54 Y 59 Anótese Para que juegue Los triples Suscríbase Póngase A ganar A ganar Y a cobrar Vamos a ahogar Los terminales Y los triples Recuerde que el terminal Por un bolívar Para 60 bolívares Y el triple Por un bolívar Para 600 bolívares Ya anotado 5, 3, 5, 4 Y 59 Anótese Suscríbase Para que juegue Con los triples Ayer no escuchaste Derechito Por aquí El 287 Derechito Para el triple chance Estamos enrachados Anótese 0412 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Parle gratis Hasta las 8 de la mañana Tienes chance De pedir tu parle gratis Solamente por WhatsApp Escriba su nombre Y la palabra pelota Escriba su nombre Y la palabra pelota Escriba su nombre Y la palabra pelota Y la vas a enviar Solamente por WhatsApp Hasta las 8 Al 0412 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Al 0412 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Parle gratis Para ti Parle gratis Para ti De la mejor de Grandes Ligas Y del fútbol mundial Pendiente a toda La afición ímpica De Venezuela Jornada interesante Atractiva Este domingo La rinconada Recuerden que La partida La primera competencia Escriba para la 1 y 30 Minutos de la tarde La información completica Desde la primera Hasta la última 5 fijos Para ahogar Con todos Y de esos 5 fijos Te voy a decir Cuáles son los dos más fijos Ah Usted juega Polla, 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 polla Sin favorito de la zeta Te voy a dar Uno en cada carrera válida Que no hay favorito de la zeta Anótate 0412 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Salud Y suerte para todos Continuamos llevándoles Continuamos llevándoles el show El show, el show, el show Mi pueblo de las loterías ¿En qué consiste la suscripción? Me están mandando mensajes En la información de los triples La información de los animalitos La información de María Ahí está la información de la suscripción También el parley de las grandes ligas La información los domingos para la rinconada Y recuerden que yo también les envío La grabación del programa Todo esto va en la suscripción 0412 534 7511 Es la suscripción Del Travieso Daniel No pierdan tiempo No den ventajas Carlos Marullo A llamar a Yelen el Requinto Para la suscripción Del Travieso Daniel 0412 534 7511 Y a ganar Con el Travieso Daniel Llega la información de cierre Del chalanero José Luis Santos Pero antes Los regalitos para hoy Gregorio Bonilla 527 Y 574 21 en los animalitos Para el palillo 019 35 en los animalitos Para el travieso Daniel 228 Y el 12 En los animalitos Esta noche a las 10 Los clavos mortales Del travieso Daniel A través de la web Anótenlo allí Radio Mundial RG Punto Net También radio popular 1130 1130 AM Punto Adelante Chalanero Muchas gracias Muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz viernes Muy buenos días A toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías A nivel nacional Y también la gente que está en YouTube Búscanos como el show de las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento de subir nuestro programa en YouTube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar de 365 días del año De la información de las loterías Porque en el show de las loterías Se gana todos los días Y sabes por qué Es fácil Es sencillo Ya toda Venezuela lo sabe Porque en el show de las loterías Están los mejores pronosticadores de Venezuela Así que ya lo sabes Pero señores Llegó el día Wow La gente contenta Mucha gente llamando desde bien temprano De eso de las 5 de la mañana Esta gente llamando para buscar un cupo para la suscripción Todavía quedan pocos cupos Uno de ellos puede ser tuyo Quedan pocos cupos Uno de ellos puede ser tuyo Ayer lamentablemente nos faltó un dígito Para pegar el triple derechito Nos faltó un dígito para pegar el triple derechito Por Zulia A en la noche Nos faltó un dígito para pegar Completito y derechito el triple Que le di a toda Venezuela abierto Dirían por ahí Cobraron con el terminal Bueno el que cobró con el terminal Lo felicito Yo quería triple Y por supuesto Lo que queremos hoy Anote ahí Sencillo y plástico Que queremos hoy Que les ofrezco yo a mis suscriptores Fácil, sencillo y económico La tripleta del loto activo Pero más allá del loto activo Una jugada clave a las nueve de la mañana Salga o pierda Pierda o gana Una jugada que si tú juegas un dólar Son treinta dólares Si juegas diez dólares Son trescientos dólares Si perdiste, perdiste Pero si ganaste Ganaste treinta veces más Un solo sorteo Una sola lotería Nos gusta la tripleta y los tres animalitos en la granjita En la mañana de hoy Y por supuesto para quedarnos con el uno solito solo El de aniversario El de la semana El ligar lo mejor de lo mejor del solo Solito solo Se lo voy a poner así No para jugar a las cinco ni a las seis Simplemente para jugar a las cuatro y en la granjita Simplemente para jugar a las cuatro y en la granjita Y lo mejor Y lo mejor de lo mejor de lo mejor Será el triple que nos gusta Ya hoy nos dio el terminal derechito Queremos triple derechito Y eso lo vamos a conseguir mañana Yo te invito a que te suscribas Una semana sencillamente a precios económicos Todavía tenemos precios viejos Precios que puedes pagar tú Simplemente me llamas para que tú suscribas Al cero cuatro catorce Tres cuatro ocho cero cinco cuatro dos Si estás interesado Trata de llamar antes de las nueve de la mañana Ok Para que te dé chance de jugar el autoactivo De las nueve de la mañana Vamos con las proyecciones Caliente Elefante Iguana Iguana Elefante Rompe banca Camello Pavo Pavo Camello Dato atrasado Caballo Perro Perro Caballo Más vendido Burro Cochino Cochino Burro En las loterías 859 198 Y 307 Comenzamos septiembre Como comenzamos agosto Y vamos a votar la de honrón A poner a ganar a nuestros suscriptores Como lo hemos venido haciendo En los últimos ocho meses No te quedes afuera Hoy viernes es gran día Mañana sábado Interesantísimo Y el domingo una sola jugada Aparte de los caballos Ya lo sabes A marcar para que te suscribas A marcar para que te afilies Al 0414 348 0542 Llama rápido Suscríbete rápido Porque hay buena información tempranito Para hoy viernes Porque hoy viernes juega el Mega Mega Especial En Loto Activo El Mega Mega Especial En la Gran City Lo mejor De lo mejor El Mega Triple Que tenemos para la Lotería del Zulia Que tengan un feliz viernes La invitación es para esta noche A las 10 Atrás de www.radionmundialrg.net Y mañana sábado Tempranito A las 6 y media De la mañana Venezuela Feliz Viernes De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show de las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela ¡Gracias!